El punto de convergencia de todo esto son los cientos y cientos de puestos comerciales, principalmente ambulantes o en zonas como la Plaza de la Computación o incluso en centros comerciales de Puebla, donde a la vista de la gente se ofrecen servicios de desbloqueo de celulares. Entonces, cualquier celular robado se lleva con este tipo de servicios técnicos que deberían ser ilegales. Ahí se desbloquea el teléfono sin mayor averiguación, sin acreditar la propiedad del aparato, sin mostrar una factura, simple y sencillamente por 300 o 500 pesos, un teléfono robado es reingresado al mercado, perfectamente funciona.